En la transmisión anterior jugué GigaWing, ahora voy a jugar GigaWing 2, que está en la Sega Dreamcast. El intro se laguea, los videos de Dreamcast se laguean un poco acá en esta consola Game Stick X2, pero el juego sí corre, se edita. La música también es buena este juego, es lo máximo. Si puedes tener un memorador de Dreamcast, perfecto. Yo usaba el Null DC en PC, sí, me corría genial. Ahora, bueno, la PC casi ya no la uso, porque el televisor, o sea, me es más fácil colocarlo cerca de mi dormitorio. La computadora tiene que estar en una oficina para trabajar también, sobre todo para trabajar. Así es que no uso la computadora para jugar, porque le doy preferencia al trabajo. Aprovecho la consolita y el televisor para jugar. Que acabe el intro para empezar. No me acuerdo si acá tiene para desbloquear más vidas, algo así, así como el STG, por ejemplo, el State Gunner. Que para Super Nintendo tienes... A ver, vamos a ir a opciones. Dificultad, está bien, 4. Player Stock. 9 para no morir. Bomb. Ah, voy a tener 5 bombas, está bien. Es mi juego, puedo darme la facilidad que quiera. El Handicap en Galería. ¿Dejé grabado el otro día o no? No se grabó nada, no... No se grabó nada. Vamos a poner... Grabar automático. Ahora juguemos el modo Arcade. Normal, porque no tengo 4 jugadores. Bueno, Card. Romy, que dispara de frente. Limi también es de frente. Sherry, todos disparan de frente, creo. Ah, bueno, este que tira como una pequeña escopetita. Hacia las... A los costados de la nave. Y este que es, y en diagonal. El diagonal me agrada más porque evita que... Que vengan una... ¿Qué es esto? Barrea de reflectora, barrea... Ah, el láser. El reflector es el que hace como el GIGAWIN 1. Que revienta tu nave y hace que las balas regresen a los enemigos. Pero el láser hace que cuando tú haces... Cuando tú hagas que explote... Vaya un láser dirigido hacia los enemigos. Directamente, o sea, dirigido a ellos. Ahí está. Ahorita van a ver... Cuando explote, la láser. Ahí, ahí, ahí. Sí. No, lo mató Vamos, vamos A matar a estos barquitos voladores Barquitos voladores A los finas van a decir que Monse La verdad la iba muy lenta Y la dejé que me mate Es una invasión de barquitos No, que Ah, las otras balitas, chamare Bomba, bomba Ahí está Eh, ¿quién está? Perfecto Avanzamos, avanzamos Warning el jefe Esa medallita me la dan cada vez que le caen un montón de balas No, torpe Listo Un corazón No, lo mató Uh, casito Casito me matan las balitas rojas Si se puede, si se puede O sea, si se puede esquivar las balitas Es tranca, pero si se puede Ya Si mejor eso va a matar Es que me maten Cosita Eh, uh Genial, un montón de medellitas Bajamos, bajamos Teniendo cuidado que nos maten estas cositas Mate una Y a una nomás puede matar Y el jefe A una especie de submarino Hay que matarlo, hay que matarlo Cuidado con las balas rojas Que son las más rápidas que hay Y ahí está Bien Eh Noo Bien Listo Como dije no está tan tranca en Dreamcasts, pero igual tiene su reto GIGAWING 2 Me gusta este tipo de juegos Sobre todo si se ven bien Y tiene buena música El que se llama 1952 El que se llama 1952 creo que es Que está como que aumentado en la segunda guerra Así con avioncitos a hélice También es buenazo Ah, caracho Eh Ah, genial Ah, no Ah 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 Listo, vamos bien No sé si ustedes notan el 3D Pero se ve chévere El jueguito Para ser antiguo del Dreamcast Vamos a botar la pata Eh, no lo vi venir Ese disparo Ey Es decir, lo vi venir Pero ¿Este? Ah, ya no Está bien Me da poco espacio Para ocultarme Pucha Mi primer crédito Me da poco espacio Para ocultarme Eso me incomoda Pero ¿Qué se puede hacer? Caballero Seguir avanzando El juego es Gigawing 2 De Dreamcast Si tienes la oportunidad De jugarlo Bueno, yo no me arrepentí Al comienzo Lo discriminé un poco Porque vi muchos colores Pero una vez que lo probé Y con la música O sea Se nota chévere Tiene algo particular Eso es lo malo Cuando te dejas de encerrar Por las balitas Son tantas Que ya es difícil esquivar Y por ejemplo No me doy cuenta De cuando me muero No me doy cuenta No me doy cuenta Chester, y vamos bien. Bien, y balitas. Ya está. Bien, y balitas. Ahí se parece a la nave del primer Gigawing, pero no es. ¡Es diferente! ¡No! 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 Caballero. ¡No! 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 ¿Qué te pasao? Ha sido cinco mil años La ruina es esperanza, decisiones, no sé qué Estaba esperando este momento por una eternidad Estaba esperando Hey, ¿quién eres? Soy la voluntad del arca Te destruiré Ya, una cosa extraña Una especie de olla Hey No vi ese disparos A ver, a ver, a ver Hay que tener cuidado con los disparos diagonales Que son los más sabrosos Y con las bolitas rojas que van por donde quiera A sumar Demasiadas balas ¿Qué puede pasar esto? ¡Au! No, la valisa No, la valisa No, no es que no lo voy a ver Azules Esta velita rosada va más lenta menos Se pueden esquivar un poco mejor Rien Rien ¡No! ¡Uff! Con las justas. Con las justilicias. ¿Dónde está Limi? Está bien. Por favor, acabalo. ¡No! Limi. Por favor, hazlo. Ahora, mientras puedo controlarlo. Por favor, acabalo. Un disparito puede destruirlo. ¡Ay! Como siempre, cada enemigo es más tranca que el anterior. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno como se haya grabado al menos el juego está bien. Eh... Gracias por ver. Bendiciones. Gracias por ver el video